Compartiendo junto con los vecinos y los bomberos dos actividades importantes en sí para el ciudadano en general, como son RCP y el tema de un posible incendio, un simulacro de incendio y cómo evacuar. Sí, déjame corregirte. La realidad es que nosotros estamos trabajando muy fuertemente para poder darles herramientas a la comunidad en función de las diferentes situaciones que se puedan dar en la vía pública. La realidad es que esta actividad la estamos realizando en conjunto con los bomberos voluntarios de Ituzaingó y con la asociación civil Avesi, a quien tenemos aquí, a su presidenta Aida Estradis, que nos acompaña muy fuertemente en toda esta cruzada, ya que ella en contacto con esta institución tan importante como son los bomberos, nos generan la herramienta para poder brindarle al vecino en función de poder aprender a realizar una maniobra que es tan importante a la hora de salvar una vida. Nosotros, hay un lema que tiene la asociación civil Avesi y los bomberos, es que con una mano podés salvar tu vida. Nosotros realmente venimos acompañando las acciones de estas dos instituciones, en conjunto con la municipalidad de Ituzaingó, trabajando realmente codo a codo para poder brindarle a nuestros vecinos herramientas que puedan resolver una situación compleja en la vía pública, en una institución educativa y demás cuestiones. En una vivienda misma, ¿no? En una vivienda misma con algún familiar. Por supuesto, hay situaciones que se dan imprevistamente y realmente a veces no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo realizar una maniobra de resucitación. Por eso, nosotros a través del municipio, como te contaba, y con estas dos instituciones tan importantes, realmente lo que hacemos es brindarle información al vecino, a docentes, a alumnos y a cualquier persona que se quiera acercar para poder realizar este tipo de reanimación cardiopulbal que salvás una vida en el momento que vos menos te lo imaginás. Por un lado hablamos de RCP y por el otro, ¿cuál sería la actividad? Bueno, la actividad que más fuerte estamos ahora trabajando acá en el distrito de Ituzaingó es el RCP, estamos trabajando dentro de los foros de seguridad también, estamos trabajando en todo lo que podemos llevar preventivos, ¿sí? La asociación trabaja en preventivos. Entonces, bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo. Quiero destacar algo que es muy importante. La convocatoria que nos hizo el delegado Sur es muy importante. ¿Por qué motivo? Porque venimos realizándolo desde el año 2000, todo este RCP con bomberos voluntarios. Y la verdad que el accionar que están haciendo con los vecinos y el llegar para con algo tan poquito que es, o mucho a su vez, que es salvar una vida, tenemos que decir desde bomberos y desde Avesi que estamos muy contentos de esta convocatoria. Ojalá que se pueda, por medio de Lucas, que fue el comienzo de esto de este año, podamos acá en Ituzaingó seguir trabajándolo, ¿sí? Porque es algo que realmente el vecino se merece, se merece cualquier persona de saber cómo podemos salvar una vida, ¿sí? Más allá de todo el otro trabajo que puede hacer Avesi. Desde el momento de que Lucas nos llamó, nos convocó, estuvimos a disposición. Realmente es una persona que trabaja muchísimo en Ituzaingó. Está haciendo pasos gigantescos, ¿sí? Y esto creo que nunca se había hecho así en forma del vecino. Lo hacemos institucionalmente, con entidades, pero esto está bueno porque hoy se van. En la sala tenemos un aproximado de casi 100 personas y hoy acá en Ituzaingó podemos decir que van a latir muchos corazones gracias a este comienzo que es algo tan bonito que es la vida, ¿sí? Así que, bueno, gracias Lucas por convocarnos. Como bomberos está orgulloso del trabajo que hace realmente porque sale también del protocolo de solamente hacer lo que es un incendio o estar corriendo con los vecinos por cosas feas casi siempre. Esto para ellos es una caricia al corazón realmente y lo hacen con muchísima vocación. Así que, bueno, estamos contentos que en el distrito de Ituzaingó esto se esté dando a difundir. En el Canal 11, el fin de semana, en Capital Federal, lo estaban poniendo como propuesta y como ley que los bomberos empezaran a hacer gratuitamente todo esto. Nosotros tenemos una muy buena noticia que acá en Ituzaingó los bomberos voluntarios y, bueno, por medio de Avesi en este caso, lo estamos haciendo desde el año 2000, ¿sí? Así que nosotros en este distrito estamos muchísimos pasos adelante y esto, te agradezco por la convocatoria Lucas, la verdad que, bueno, nos llena el corazón. Y vuelvo a repetir, creo que el mejor eslogan de hoy del día es acá en el Zona Sur, por medio de la delegación, por medio de quien sea, de bomberos, de quien están latiendo muchísimos corazones, así que eso creo que es muy importante.